mis amigos y seguimos disfrutando de más del buen contenido que nosotros siempre tenemos preparado para usted hoy tenemos un invitado que sin lugar a dudas es el que más está sonando a nivel nacional en el género urbano el hombre tiene una larga trayectoria el hombre tiene usted va a una fiesta del y se va a dar un banquete de éxitos solamente con los temas de crazy design hermano bienvenido el bastimento dios mío por ahí no tú sabes feliz contento agradecido de dios agradecido del apoyo de la gente agradecido de los medios de comunicación y seguimos trabajando sabe que desde que este proyecto salió ha sido bendecido de la que sí así es que te felicito y ahora la adquisición de nastar el patrón nuevamente en tu en tu proyecto veo que viene con cambio de imagen pelo y todo lo merece nosotros sabes que realmente uno va evolucionando a través del tiempo no entiende que si no se queda atrás tú sabes no tiene que enseñando cosas nuevas colores nuevos música nueva imagen nueva estos puestos en el gimnasio ya me puse heavy ahora estoy en un proceso de dieta de una transformación ya que en diciembre verá un cambio drástico en mí y me siento contentísimo porque sé que mi música ha sido ha sido aceptada desde que me salí con el proyecto de los tech tech ahora con el proyecto de crisis hay todas las canciones la han aceptado toda la canción al han pegado ese tema el temble que uno de los temas más pegados en el urbano aproximadamente en un mes y dos semanas tiene ya para ocho millones pico tiene ya desde debut en república dominicana es el vídeo que ha cogido más vio en una semana por encima de osuna por encima de romeo o sea en la estadística de youtube lo dicen todo y velazo eso me llena mucho de orgullo de la que sí bueno a mí también me llena de satisfacción pues yo sé que eres una persona muy trabajadora te esperaba tú el apoyo tan masivo que la gente le ha brindado a ese tema si te digo que si no no soy una persona que si por encima de todo soy muy positivo para cosas que van pasando con el tiempo hay cosas que el tiempo lo dirá uno simplemente cree en uno mismo mucho uno le pide mucho adiós y la cosa fluye la cosa la cosa llega donde tienen que llegar a través del trabajo el sacrificio y la mente positiva que uno ponga y yo entiendo que mientras yo siga trabajando no me voy a descuidar de mí de mi proyecto y eso siempre va a pasar porque en verdad entiendo que tengo la bendición bueno super excelente hablemos entonces del futuro de crazy design como se ve crece dice a nivel internacional ya con su música su proyecto bueno crece y se está preparando una producción donde se llevará 12 temas hay una canción que la principal del cd se llama hombre lobo todos serán temas románticos temas con cortes internacionales porque también como digo tengo la bendición de poder hacer ese estilo de música como también puedo hacer requetón romántico y son pocos realmente lo que pueden hacerlo y que lo hagan se lo hace bien y yo entiendo que tengo que sacarle provecho a eso estamos amarrando alguna cosa una cuanta cosa internacionales por ahí con uno cuantos países porque entiendo que uno tiene que evolucionar tú sabes uno entiende que uno tiene ser que que crecer que navegar en otras aguas que no nada más por ejemplo europa eeuu lo acostumbrado yo entiendo que uno tiene la capacidad la imagen y el proyecto musical para uno pueda estar a niveles internacionales bueno eso es así hermano te felicito te quiero motivos en escena tirando lo mejor vamos de hermano y estaremos sábado 28 el sábado 28 nos juntamos por allá en motivo en escándalo a esta canita grabando así que los muchachos de los cambrones y todo el mundo que se prepare porque este sábado 28 será histórico usted no se mueva no se mueva